Nos parece que ha sido muy satisfactoria y muy productiva esta primera reunión con el señor gobernador y su equipo de trabajo. Ha servido para abrir canales de comunicación en temas que son importantísimos, como por ejemplo el tema del estatus del ordenamiento electoral, el tema de la comunidad sorda, el tema de la generación de energía y el contrato con la privatizadora. Y confiamos en que sea el primero de varios intercambios que permitan, de hecho, coincidencias importantes en algunos de esos temas. A mí me gustaría simplemente añadir que quedamos al final en convertir esto en unas reuniones periódicas, no establecimos un término, pero convertirlo en reuniones periódicas, la misma apertura que ha tenido el señor gobernador con delegaciones de otros partidos, con la delegación del Partido Independentista puertorriqueño en la Cámara y Senado, y buscar puntos de convergencia, como decía la senadora, para lograr una causa común por Puerto Rico.